Cada día te quiero más Yo soy del polmón En sus sentimientos No se puede parar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy del polmón En sus sentimientos No puedo parar Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo No, no tengo Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy del polmón En sus sentimientos Olé, olé, olé Olé, olé, olá Olé, olé, olá Cada día te quiero más Yo Yo soy del polmón Yo Yo No puedo parar Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé don't Yo Gracias. Gracias. Gracias.